...de la ruta complicada de hoy, pero estoy muy contento por estos dos años, por la oportunidad que se me presenta, pero quiero que también al principio de mi intervención, el protagonista de Canarias. Me he encontrado un club, como le dije a Félix Moderno, en el que he podido dar el 100% de mi, con total confianza, en una dinámica excelente y estoy emocionado porque esperaba mucho de este periodo y he recibido mucho más. Han sido, no he llegado a los años, 18 meses, 20 meses, en los que mi familia y yo no hemos sido muy felices. Hemos vivido momentos deportivos inolvidables y también personales. Todo empezó con una llamada en noviembre, ante la salida de un mitro como esa Alejandro Martínez y la posibilidad de entrenar a Canarias, opción que no dudé ni un instante en aceptar si se hacía posible. Santiago Cacho y Adriano Carrera me plantearon una oportunidad que yo acepté encantado y que no sabía que iba a ser tan importante en mi carrera deportiva. Si dije que en La Palma empezó todo, el Canarias es el gran salto de mi carrera deportiva. Nada, vamos poco a poco. Quiero agradecer a Félix Hernández como presidente del Consejo de Administración, su cercanía, su apoyo y a todo el Consejo el haberme brindado las mejores condiciones para desarrollar mi trabajo. En especial, hombres como desde el principio Mario Ramos, Dani Cañevano, que han estado siempre dispuestos, David, Juan Pedro y los que han incluido, pero todos siempre franquís, dispuestos a ayudar. He tenido plena predisposición, confianza y, en muchos casos, comprensión por todos los miembros del staff del club. Administración, comunicación, alquil. He contado con un equipo técnico que ha sido una esponja. Están aquí los que han podido, porque esto ha sido todo muy rápido, marco y marcos. Pero me habéis dado todo, todo lo que os he pedido y sé que en algunos momentos, incluso más, también dulce y maras no han vivido. Durante estos meses he tenido un grupo de jugadores a los que he felicitado tantas veces el público y el privado que hoy no lo voy a hacer porque creo que hoy es el día del club y luego también, lógicamente, es un propio día. Pero sí que creo que hemos crecido mucho, tanto a nivel de prestigio nacional e internacional, todos, jugadores, técnicos, club, como lógicamente, a nivel de resultados y especialmente a nivel humano. Porque hemos sido una familia de verdad, una familia que ha crecido deportivamente, ha crecido socialmente y ha crecido realmente. lo que hemos recibido en estos 18 meses, 20 meses, a Bianca White, a Ivor Dornecan y a Mara Justo que estaba aquí. En el capítulo de agradecimientos, tengo que sacar la chuleta porque hay muchas personas. Cuando uno vuelve a casa, pues, se encuentra con que tiene muchos amigos. Voy a empezar por un mito, que es José Carlos, que me arrezo, que se ha convertido en el padrino de mis hijos en el Colegio Hispano-Hingués. Por todo el club de fútbol del San Roque Taudio Barrio de la Alegría, que es una alegría, una alegría ver cómo trabajan los niños, cómo disfrutan, qué grupo de entrenadores, de jugadores, de padres más fantástico hemos encontrado allí. Por mis amigos de toda la vida, ellos saben quiénes son, entrenadores todos aquí en La Laguna, y algunos de ellos muy buenos amigos de La Palma, hermanos, incluso que han estado muy pendientes de mí. No lo dudaba y vamos a seguir manteniendo esa conexión que dura ya más de 20 años. Por mis nuevos amigos, gente que no conocía y que queda con nosotros para siempre. Como son Amanda y Alberto, Ángela y Rafa, Nuria y Lolo, Ileana y Nelo, Ollana, Chisco, Marco, Dulce y muchos más. Pero estos, principalmente, Nachache y Nacho, que no pueden estar hoy aquí. Lógicamente, también quiero un recuerdo muy importante para Dani y para Irán. Dani, que además, como la familia pasa muchas cosas, tiene un motivo muy importante de alegría en las próximas semanas. Y a Irán, que se está recuperando después de pasar una temporada un poco más floja. Y a Irán, que más pasaporte, Dani. Y Dani con pasaporte. Tenemos, además, eso es por una bromita, que su entrenador jefe le robó el pasaporte en un viaje y pensábamos que no llegaba a Montenegro nuestro team manager. Resulta que su pasaporte lo tenía yo, tenía el suyo y el mío, tenía los dos. Pero no sé cómo, pero consiguió pasar el control. Y facturarte, y facturarte Montenegro con mi pasaporte. Nos dimos cuenta ya a la vuelta. Por supuesto, tengo que agradecerlo todo a mi familia y a Sonia, que es la mitad de todo este éxito. Y termino, pues, hablando de mi otro hermano canario. Cuando dos amigos empiezan a trabajar después de no haberlo hecho en 20 años, quieras que no, seguro que puede haber alguna duda de cómo vamos a relacionar, porque somos muy amigos, pero no hemos trabajado juntos. Creo que hemos trabajado sensacional, con un grado de comunicación, de toma de decisiones rápida, de fluidez, que es una palabra que yo repito mucho. Por supuesto, estoy muy orgulloso de estar contigo y de haber contribuido a que creo que estés en el mejor momento de tu carrera profesional, pero sobre todo en uno o dos o dos minutos a nivel personal. Hoy es el día para hablar del Canarias. Salgo de aquí a un equipo de nivel top europeo y lo hago desde un campeón de Europa. Desde luego, que no se me ocurre un escenario mejor. Por lo tanto, antes de atenderos a todos vosotros, a los que os atenderé gustosamente, me gustaría que respetárais los tiempos y habláramos de lo que hasta ahora está confirmado, no de lo que va a suceder en las próximas horas. Quiero, en el último instante, agradecer a la afición del Canarias todo el cariño que me ha brindado. Desde el primer día, desde el partido contra la Gran Canaria, yo sentí un grado de conexión total. No soy un entrenador tan dado a especializar como lo he hecho en estos 20 meses en el Santiago Martín. He recibido un impulso enorme, una energía sensacional de esta afición, personalizada en muchas personas, en Martín de San Benito, en los que están enfrente de mí, en los que me aplaudían según salía a la cancha cada partido, en Alexis Trujillo, que es el tío que más atiende en mis tiempos muertos. Se lo sabe todos de memoria desde la primera fila. Está más pendiente de lo que yo digo que casi cualquiera de mis jugadores. Por supuesto, quedará grabado en mi memoria el último partido que he dirigido en el Santiago Martín, en el que el público puesto en premio, porque además recibí el premio a mejor entrenador del año. Y, bueno, pues fue una victoria, nuestra última victoria juntos de esta etapa. Ahí os digo que a tope con el Canarias, porque es un club con mucho futuro, que tiene un gran presente, pero también un gran futuro, del cual estaré muy pendiente. Por último, pues, dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que este club sea tan grande, a la libertad, evidentemente, y especialmente al cabildo, la persona de su presidente, Carlos Alonso, que me ha transmitido siempre también un gran apoyo y una gran confianza. Muchísimas gracias, Tenerife. Y si me dais un segundo, os arrependeré muy vuestros amigos. Vamos. ¿Hasta qué punto te cuesta irte y tomar la decisión que nos han dicho? Realmente no ha habido ni opción, ¿no? A lo largo de estos meses, teniendo en cuenta cómo iba la temporada, de que en función de cómo fuera esa oferta, de qué equipo procediera, cuál fuera el reto deportivo, pues le iba a dar al club siempre la opción de reaccionar. Pero no ha sido posible, ¿no? Desde el primer momento, cuando se lo comentaba a Ana, hemos visto que ahí no había gracia posible. Pero, bueno, me lo he planteado siempre porque, como os he dicho, he sido muy feliz aquí, pero creo que, como dice Félix, es un día emocionante, con alegría en esas lágrimas y en esos momentos en los que se te quiebra la voz, porque creo que, bueno, culminamos un primer periodo de crecimiento importantísimo del Canarias, del Begustán-Tenerife, y como os digo yo, gracias a ese crecimiento del Begustán-Tenerife Siempre se decía que estaba claro que tu caminar estaba claro que se veía Belén, ¿no? Pero, aparte de estar en uno de los grandes de Europa, ¿sigues pensando en las selecciones de Belén? No, porque Sergio es un ganador con un prestigio enorme, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tiene un contrato hasta el 2020, y yo este verano ya sabía, por las circunstancias contractuales, que no iba a poder estar como ayudante, aunque nos lo hemos intentado hasta el último momento, ¿no? Porque tenía contrato en vigor y ese contrato se iba a mantener en cualquier caso, tanto si seguía en el Ilustral-Tenerife como si fichaba con otro equipo. Entonces, lo que siempre habrá es un contacto muy cercano con Sergio, mientras que sea seleccionador, y con el equipo que lideran Jorge Garba, José José Montero, porque hay una relación ya que viene de varios veranos, y estamos en constante comunicación. ¿Sabe por todo mi pie, sin forzar nada? ¿Se queda la puerta ahí? Bueno, yo creo que esa es una pregunta más para... Para añadir nuestras pelis, para nuestra administración... Bueno, me da que sí, ¿no? Me da que este es un punto, pero no oculte aparte, porque estoy seguido, porque les han dado, pero no un punto final en absoluto. Yo, desde luego, que si vuelvo a recibir una llamada del Canarias será porque estoy disponible en el mercado, y seguramente dudaré, dudaré lo mismo que la otra vez, me ha dado un poco. ¿Pero tendremos que estar en Europa hoy? No, hombre, no lo sé. Yo creo que los momentos deportivos de un entrenador también no son iguales. Yo pasé de jugar EuroCup a un equipo que solo jugaba una sola competición, Real Centrum, y también fui muy feliz, ¿no? Sobre todo a nivel deportivo. Luego he estado en los estudiantes tres temporadas, y ahora he tenido la suerte de conseguir mi primer título europeo de clubes con el Canarias. Doy el gran salto, pero lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Entonces veremos qué es lo que va sucediendo. Y bueno, el Canarias este año ha quedado quinto, ¿no? Entonces también está llamando a la puerta de las grandes competiciones. Buenos días, Chu. El equipo, perdón, la afición desde que se ha enterado de la noticia no para de, bueno, de mandarte ánimo, de mandarte mensaje. ¿Qué le dice? Bueno, ya les he dicho algo, ¿no? Ahora he sido inmensamente feliz. Aquí me han transmitido una energía increíble, ¿no? O sea, es que he vivido dos temporadas maravillosas en Santiago Martín. Y eso que al principio nos costó arrancar, que en casa era donde nos costaba más quitarnos un poco las primeras derrotas que había tenido el equipo, pero luego hemos hecho un segundo año en que las cifras están ahí y yo no las voy a dar. Pero sobre todo la conexión que ha habido, los llenos del campo, el buen ambiente, el que cuando este equipo ha tenido un momento de dudas siempre ha tenido el aliento de toda nuestra acción, ¿no? Yo solo les puedo dar las gracias una y mil veces. ¿Puedes entender tú que parte de la misión estará incompatible? Bueno, por eso he empezado hablando de la grandeza del Canarias. Lo primero no voy a hablar de mí mismo, ¿no? Creo que, como dice Félix, las personas pasan y las instituciones permanecen. Y esta es una institución que ya tiene casi 80 años de historia. Bueno, lo bueno es que yo tengo la sensación de que en este periodo hemos ganado tanto los jugadores que han estado estas dos temporadas como yo mismo, mucho crédito de cara al futuro y, bueno, todavía para entrenador soy joven, ¿no? Y, especialmente, sé que este club va a elegir muy bien el próximo entrenador. No tengo ni idea de quién va a ser, no os preguntéis tampoco, pero lo va a elegir muy bien y van a poder trabajar en las mejores condiciones, las mismas en las que he trabajado yo. No sé si has tenido alguna oportunidad de hablar con los jugadores y las efectivas del SAC. No, con los jugadores todavía no. Me he dirigido en primer lugar a través de un WhatsApp de voz a mi equipo técnico hoy a la mañana, por eso los que han podido, porque ha sido hace dos horas, están aquí, otros les ha resultado imposible, por favor, porque están fuera de la isla. Lo haré a lo largo de esta tarde y mañana a la mañana. ¿Sabes que el Valencia es el nuevo equipo que tiene una decisión? Creo que no hace falta que te fijes en el mundo que fuera un público en el pasado, ¿no? No tengo claro todavía cuál es mi nuevo equipo. ¿Algo a ese muro que te voy a dar? Voy a un gran equipo de alto nivel europeo. ¿Es español? No voy a contestar más. Tenemos que dejar que los pasos, Agustín, vayan siguiendo su cauce. Creo que estamos estableciendo un horario bastante coordinado. Perfecto. Buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a mí. ¿Alguien del equipo técnico o alguien contigo? ¿O paso? Bueno, yo creo que no es el día para hablar de estas cosas, pero en principio todavía todo está muy en el aire. Yo creo que el equipo técnico del Canarias tiene un enorme nivel, pero también tengo que valorar cuál es la situación en el equipo que voy a fichar. No sé, ¿con qué punto se queda de sustancia la hijo? Cuando hay tantos buenos, es muy difícil elegir, ¿no? Yo digo, no quiero hacer un cortometraje de estos 20 meses. Quiero hacer una película rara, ¿no? De estos autores de culto que luego no va al cine nadie a verlo, porque que vinieron a verlo, ¿no? De tres horas, de cuatro horas, de cinco horas. Pero es evidente que el título de la Champions es algo que queda en la memoria, como se produjo aquí en Tenerife, en Santiago Martín, con la conexión que hubo, con la conexión con nuestro público, con el gran rival que tuvimos en frente, con el ciclazo de la Valle para matar el partido, con el Marius Givanes en DP, con todos los jugadores dejándose hasta el último aliento para obtener un título que todos vamos a recordar en nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, si me tengo que quedar solo con un fotograma, es sin duda en el momento en el que Nico Rechotti levanta la copa en mi sentencia. Otra pregunta es si se le pasa por la cabeza que esto acabará así, digo, no es la marcha. Cuando firmó, ¿por la situación que era? ¿Por que no era sencillo? Siempre es un sueño acabar algo con la mejor de las sensaciones, ¿no? Como os he dicho, no voy a repetir los datos porque todos los conocemos, pero en el momento en el que tú te vas de un equipo como el Canarias, con dos temporadas como las que hemos subido y especialmente la segunda, pues te vas con buen sabor de boca, lo sueñas, pero nadie te lo asegura no que vaya a suceder. Yo, en general, pues he salido de los equipos más veces por buenos resultados que por malos, pero sabes que en nuestra profesión podemos salir por las dos cosas. O luego de finalidad, porque en relaciones de muchos años también necesitas un cambio, tanto el club como el entrenador. Lo último, no sé si es en el club en el que ha trabajado más cómodo por las condiciones de los que el club respetaba mucho a las áreas y demás. He tenido suerte de trabajar en muchos clubes con esa comodidad, pero está claro que siempre te acuerdas de lo más cercano y las condiciones para trabajar que he tenido en el Canarias han sido perfectas. No hay posibilidad de mejorarlas. Podrán, como mucho, ser igualadas. Y a eso aspiro porque creo que si he hecho la memoria atrás, he tenido muy buenas condiciones de trabajo en La Palma, he tenido muy buenas condiciones de trabajo en Bilbao, he tenido muy buenas condiciones de trabajo en Alicante. Pero no me puedo dejar, creo que soy un entrenador que conecta bien con el staff y por lo tanto me resulta bastante sencillo entender cuáles son las necesidades que tiene un equipo de un entrenador en el siglo XXI. Felicidades en primer lugar, Churri. Quiero preguntarle a Daniel. Sé que ha tenido un poco tiempo, pero ¿está en barato de algún nombre? Bueno, siempre hemos estado un poco atentos por las conversaciones que habíamos tenido con el Churri, de que esta situación se podía llegar a producir. Pero bueno, todavía estamos en un estado no de shock, pero sí estamos un poco atentos a cuál es la situación que pasa por aquí. Entonces, ¿no es grande el vacío que se queda a nivel profesional y a nivel profesional? Sí, bueno, pero todo profesional. El personal todo lo vamos a seguir manteniendo, pero el profesional está claro que, como hemos tenido el Tabachú, hemos trabajado muy bien en Covacos, está claro que a veces no hacían falta hablar, sino con una mirada, ya sabíamos un poco nosotros lo que queríamos hacer. Y bueno, está claro que esa conexión, tan fluida que hemos tenido, ha sido parte del éxito. Pero, o sea, claro, cuando selecciona Grigoni en Sagres, sin haberme mirado, yo estaba buscando un sustituto, porque sabíamos que sin Nico y sin Mario, hemos bastante cojo en la posición. Incluso no cenamos juntos en aquella noche, pero yo estaba en el hotel, yo estaba cenando en un sitio, y estábamos los dos avanzando, porque sabíamos que era muy importante, no solo por el buen indicio de lío que habíamos tenido, sino porque estirando las competiciones. Entonces, pero no hablamos nada, pero en una escaleta del pabellón de Innsibona... Una mirada. Yo estaba hablando luego con Félix, en el hotel. Que sabíamos que... Y a Ñàno no, a Ñàno hablándome, muy bien. Fueron que esas cosas, esa conexión, eran fantásticas, pero bueno, intentemos que es el momento, y lo mejor para... para el club de los estudiantes, su familia Sonia que está allí, y al final son muchas horas que... que nos hemos abandonado a todos nuestros, pero bueno, es nuestro trabajo, y es nuestra pasión, y hay que intentar, pues, poder ponerlo lo mejor posible, y programar, pues, organizar el club otra vez, para... para seguir con los estudios, enfrentando nuevos retos, y... y seguir creciendo. Bueno, nosotros siempre intentamos, siempre en las conversaciones que tuvimos, de intentar, no solo mantener esta temporada, sino ampliar, pero evidentemente las circunstancias que se presentan son... son de valorar, evidentemente son oportunidades que uno no debe dejar pasar, y... cuando te dice entrar a un equipo top, evidentemente... en su cabeza, en la de todos, entra siempre lo mejor, y espero que... que por mucho que esforzáramos, era una buena esforzada la situación que es, no íbamos a poder mejorar, por lo cual, hay que respetar la decisión tomada, y... y seguir. Perdido. No, eso ya no, pero no es cierto. Yo ahora... como decía antes, yo lo compro el club, lo compro el que los estudios, y encima hoy con su cumpleaños, y lleva tiempo de hablar de... de otras cosas que sean... importantes para el club, pero no solamente un punto. Un momento, había dejado para el final el agradeceros a vosotros estos dos años en los que me habéis apoyado al club, me habéis apoyado a mí, pedir disculpas por alguna salida de tono que he tenido, Carlos lo dice privadamente, enterrarlo públicamente, alguno de vuestros compañeros, especialmente en la red, que se han hablado. Creo que habéis sido muy honestos, habéis apoyado a tope al equipo, hacerlo, se quita así porque, por más parte importante del impulso que Valencia se está tomando en Tenerife, os agradezco además de corazón el que también desde el primer instante me he encontrado con, bueno, tú sabéis, una aprobación generalizada de lo que era mi llegada aquí y también probablemente podía venir por mi relación previa con las islas a través de Lula Palma. Creo que eso es parte importante de este proyecto y, desde luego, a mí me habéis proporcionado también mucha energía positiva. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.